¡Ah! ¡Hola Blas! ¡Hola Epi! ¿Blas, quieres jugar conmigo? Chicos, ¿cuántas veces voy a tener que deciros que el canal no es el sitio para jugar ni para informar? Es mi canal, así que venga, dejadme grabar, hombre, dejadme grabar, venga, ala, fuera. Buenas chicos, pues ya les habéis visto, son Epi y Blas que se han colado en el vídeo, pues querían también hacer este vídeo pues sobre las revelaciones y las últimas noticias de la Liga 1-2-3. ¡Vamos con ellas! ¡Vamos con ellas! Y que le des a la campanita, no te olvides de suscribirte. Ahora voy con esos nombres de los que hablo. Para mí uno de ellos es Ontiveros, el futbolista del Málaga la temporada pasada no brilló en el Valladolid. Una temporada complicada, gris para el futbolista, pero de la mano de Juan Ramón López Muñiz parece que ha vuelto a recuperar la confianza en sí mismo y sobre todo esa verticalidad y esas dotes de jugador diferentes. Está firmando un gran arranque con el Málaga, ya lleva dos asistencias y me parece uno de los jugadores a tener en cuenta en este inicio líder. Otro de los futbolistas es Quique González, el jugador de Deportivo. Quizá no debería ser tan revelación por el precio que pagó el Depor a Osasuna por su fichaje. Fueron 1,7 millones de euros, pero es que el futbolista la temporada pasada no brilló en Osasuna. Es decir, no brilló. Fue un jugador que jugó muchísimos partidos, pero que tan solo hizo cuatro goles. Los mismos que lleva con el Deportivo en tan solo seis jornadas disputadas de competición. O sea que, vamos a ver, lleva cuatro goles. Creo que ha jugado cuatro partidos además. Pues que hay que dispedirle aquí, que la verdad es que ha recuperado la confianza y ha recuperado los goles. Por eso para mí es una de las revelaciones. En Almería también deben saber mucho de esta cosa de revelaciones y demás. Porque tienen ahí a un chico que se llama Chema Núñez, que ha llegado desde el filial, desde la Almería B. Fue un jugador clave la temporada pasada en el ascenso del conjunto almeriense. Y está haciendo muy muy bien las cosas en el Almería A, en el primer equipo. Con tan solo 21 años, el sevillano que ha llegado esta temporada, como estoy diciendo. Al primer equipo lo está haciendo muy bien. Juega de media punta y está haciendo uno de los hombres claves en el conjunto rojiblanco. Y si hablamos de conjunto rojiblanco, tenemos que hablar del Granada y del inicio de temporada de Antonio Puertas. Un jugador que no brilló para nada la temporada pasada. Fue una temporada muy muy mala. Y que ha iniciado este año de competición de la mejor manera posible. Es el hombre destacado en Granada, el hombre que está en boca de todos. Tú vas por Granada y dices tú, ¿quién es Antonio Puertas? Y te dirá un aficionado de Granada, pero ¿cómo no vas a saber quién es Antonio Puertas? Con el inicio de temporada que está haciendo, por favor. Pues un inicio de temporada muy muy bueno de un jugador que puede jugar, valga la redundancia, tanto en la media punta como caído a banda, como un poco más adelantado. Y la verdad es que está firmando un grandísimo arranque de competición con 5 goles ya. Muy cerquita de Rubén Castro, un inicio sobresaliente, siendo vertical, un fútbolista que se sacrifica y letal en el mano a mano. El año pasado, por ejemplo, disputó 19 partidos y no vio portería. Este año lleva 5 goles en este inicio, así que prometedor. En Extremadura están contentos con Enric Gallego. En este canal también, lo estamos demostrando. Yo creo que dos vídeos en la última semana sobre Enric son más que suficientes. Y para mí también, otro de los hombres que está brillando con luz propia en la Liga 1-2-3. Pero tampoco os voy a hablar mucho más de Enric Gallego porque es que os voy a aburrir de hablaros de Gallego. Así que para mí otra de las revelaciones. Y también, bajo los palos, que no solo hay futbolistas de campo ni defensa de mediocentros delanteros, también existen los porteros. Tomeu Nadal es uno de los hombres clave en Albacete. Por favor, el arranque de Albacete está siendo brutal, pero es que hay que darle las gracias también a este hombre. Tomeu Nadal, apúntense el nombre y el apellido. 26 paradas lleva. Es el portero con más paradas junto a Reina del Mallorca en la competición. Y para mí, otro de los que está brillando con luz propia en la Liga 1-2-3. Como pudimos ver, por ejemplo, ante el Cádiz. Vaya exhibición de paradas. ¿Aún no estás suscrito al canal? ¿No estás suscrito de verdad? No, pues parece que no. Suscríbete, suscríbete. Venga, suscríbete. Bueno, pues aporto yo también que te suscribas, hombre. Que te suscribas. Venga, suscribíos, suscribíos abajo, suscribíos. Saliéndonos ya de las revelaciones y yendo a la actualidad deportiva de segunda división. Tenemos el fichaje de Sergio Sánchez por el Cádiz que se ha presentado hoy. Y ha afirmado con estas palabras que la afición del Cádiz es el principal valor del club. Y que jugar aquí es como estar siempre en la Champions. Se compara el Carranza con un estadio de la máxima competición continental. Y además afirma que quiere llevar al club a primera división, a donde se merece estar. Así ha sido un poco la presentación de Sergio Sánchez del Central con la camiseta cadista. Enzo Zidane, hijo del mítico Zidane, ha hablado en el Rayo Majadahonda para analizar los resultados de este arranque de competición. Venga, no está siendo muy positivo, sobre todo en la redota frente a Extremadura. Y además también ha elogiado la Rosaleda, el estadio del Málaga. Le escuchamos. Ahora ya estamos pensando en lo que viene, en mejorar, en ver lo que va, intentar corregir los errores y hacer lo mejor posible este fin de para poder cambiar la dinámica. Sí, en un campo bonito, contra el líder, un equipo fuerte que acaba de bajar y que tiene como objetivo subir. Y nosotros fuimos ahí con la idea de hacerlo lo mejor posible y sacar los máximos puntos posibles de ahí. Y Diáquez, por parte del Real Zaragoza, su técnico, también ha pasado por zona mixta, por rueda de prensa, mejor dicho, para analizar el partido del otro día en el que el Real Zaragoza cayó frente al Lugo. Y bueno, algunas variantes de la competición. Lo analizamos también y lo escuchamos. Estamos bien, estamos bien. Fue una derrotadura, como tú dices, y ya está. Un día jodido, el día siguiente a analizar, a trabajar y pensando en el Albacete. Vea los chavales, fenomenal. Sabemos que el camino es largo, es difícil y es duro en este maratón y nosotros estamos preparados. No sé los demás, nosotros estamos preparados. Esas eran las palabras de Imanol y Diáquez, analizando a su equipo. Por cierto, otro entrenador, Yagoba Rasate, no podrá sentarse en el banquillo de Osasuna en las dos próximas jornadas porque el comité de competición le ha impuesto una sanción por dos partidos tras ser expulsado en el partido frente al Sporting. Por cierto, ya si has llegado hasta aquí, si te ha gustado este vídeo, pues suscríbete aquí abajo al canal, deja tu like y compártelo con tus amigos. También comenta qué te parece el vídeo, ¿no? ¿No? ¿No creéis? Bueno, os los cojo. Que comente, ¿no? Que comente. Sí, sí. Que comentéis, intenta bien. Así que, que comente el vídeo, ¿no? Claro que sí. Pues a comentar. Y a suscribirse. Suscríbete. Que te suscribas. ¡Gracias! ¡Gracias!